Si tiempo hay de sobra. Ya está, no había ningún problema. Ha sobrado 4 minutos y hemos luchado contra todo el mundo. ¡Ey, espera! Vamos a robar el tesoro. ¡No te vas a escapar! Da un poco lo mismo, pero decidir. Vamos a robar el tesoro. Aquí nos importa la pela. ¡Ahí! ¿Ahí qué? ¿Dónde? ¡Ah, es Darth Misterio! El papá, Darth Misterio, pitufo. Bueno, parece que te hemos atrapado, Mr. CEO, y nadie sabe cómo después de la mamarrachada que acabamos de hacer. Tenemos pocas curas para el jefe, eso va a ser importante recordarlo. ¡Yo! ¡Yo! Lo siento, he tenido un cambio de actitud, lo puedo probar. ¡Padre! ¡Padre! ¡Haru! ¿A quién pretendo engañar Fuka? Siempre fuiste tan... Honestamente no sé cómo traducir este adjetivo, pero... Está diciendo como tan educada, tan... Digna de mi orgullo. Tanto si fuera en la escuela o después, solo hacías lo que, siempre hacías lo que te decía. ¡Te has vuelto tan admirable! ¿Qué mosca le ha picado? Obediente. ¡Ah, sí! ¿Recuerdas, Haru? Oh, sí, lo recuerdas, Haru, Fuka. Lloraste hasta... Digamos que se te secaron los ojos. Hasta que se te hincharon los ojos cuando mi trabajo me impedía... Me impidió que atendiera a tu primer día de deportes. O sea, cuál sea el deporte que... En este juego no hay club deportivo. ¿Quién se le ha ocurrido esa movida? Pero bueno... Tu primer día de deporte, lo que quieras decir. Fue ese día cuando dejaste de responderme. Honestamente me tenías preocupado. Aún así, te enfrentaste a mí y te volviste una joven independiente. Nada podría volver más feliz a un padre que ver eso. Lo que sea. ¿Aún recuerdas algo que ocurrió hace tanto tiempo? En aquel entonces... Entregabas o dedicabas todo tu corazón a crear comida deliciosa. Hace hamburguesas, tampoco es que haya creado una cosa, va de igual. Querías traerle la alegría, la felicidad a los otros. Hace comida barata. Eso no es carne de vaca por donde lo mires, pero bueno. ¿Por qué cambiaste? Discúlpame, Haru. Pero nunca... Sobreviviría, básicamente, si me roban mi tesoro. Por favor, no lo hagas, te lo suplico. ¿Qué? Bueno, ya veremos. ¡Padre! ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a terminarlo aquí! Acabemos con esto aquí y ahora ¡Ah, Haru! ¡Chica insensata! ¿Qué? Creo que vamos a tener que luchar con el gato y Haru No me acuerdo de esta escena ¡Superar los fallos! A cualquier precio incluso si eso significa traicionar a los otros Esa es el lema de nuestra familia Maravilloso La fría realidad de pisotear a la gente es parte del negocio Las virtudes y los sentimientos son para los perdedores ¿Qué felicidad puede encontrarse en actuar con justicia? Pero perder la batalla ¿Qué felicidad puede encontrarse al aprovecharse a través del beneficio ganado De aplastar los corazones de los otros? Bastante Dinero contante y sonante Ya aprenderás cómo funciona el mundo, Fuka Mejor que perder Preferiría destruir a los otros que Estar perdido en la miseria de mi deuda A pesar de... Después de todo Pronto Zarparé Al reino de la política Han llegado a decir justicia No han llegado a decir justicia ¿Han dicho justicia? Mierda ¿Habéis dicho justicia? No, creo que no Han dicho... No me acuerdo Da igual Pero pantalones cortos eventualmente puede A los... Echelons ¿Qué eran los Echelons? Pero sería como a los estratos superiores del mundo ¡Autopía! Echelons creo que es un término de estos espaciales ¡Mi nombre! Será... Engrabado en los anales de la historia Toma una decisión, Haru Si te libras de ellos Te dejaré que te unas a mi en este... En esta nave Literalmente yo soy tu padre Quédateis a las incineradas junto con toda esta base Ahora ¿Qué eliges? Insensata Fuca Noir ¿Y qué hay de ti? ¿Al gato? ¿Estás intentando chantajear al gato? No quieres... Salir de aquí con vida ¿Quieres montar en mi nave? Estás luchando contra los otros, ¿verdad? Te estabas peleando contra los otros, ¿verdad? Así que estabas espiándonos No ganarás nada quedándote con ellos Es eso en lo que crees, ¿verdad? Tienes toda la razón Traicionales Corta tu relación con ellos para tu propio beneficio Incluso te daré Incluso te daré El botón, la palanca Una vez que Despeguemos Creo que se refiere a la palanca como Los controles de la nave Entonces tenemos un trato O eso se refiere al botón para liberarnos a nosotros Pero... Te daré 10 segundos El tiempo Es dinero después de todo Tiempo es oro ¿Hay escena en esto? ¿Hay escena? No me tomes por tan insensato Para ti todo son pérdidas y beneficios Te... Tengo lástima, mister Presidente De la compañía Has vivido con Fuka Durante 17 años Y todavía no te has dado cuenta En este mundo hay un montón de cosas Que el dinero y la fama no pueden comprar No nos volvamos locos Gato, no sabes de qué estás hablando Se te ha subido El protagonismo a la cabeza ¿De qué serviría solamente salvarme? Nadie puede reemplazar a estos tipos A estos chicos Y punto ¿Sabes lo que significa? Tu oferta fue un no-go desde el principio ¿Sabes lo que significa tu oferta? No tenía... Estaba... No valía para nada desde el principio Wow Ah, ha impactado Bien por ti ¿Yo? Wow, eres tan guay, mona Ey Has robado el protagonismo, tío ¿Cómo se que el jefe padre? Demasiado para las negociaciones Rebeldes Todavía queda tiempo antes del lanzamiento Se aplastaría a todos Pelea contra el jefe Estaba claro Muy bien Vamos Pequeños No saldréis de aquí con vida No impones Papapitufo No te quiero engañar Media hora para el jefe Debería haber tiempo de sobra Eso hace que te rindas Padre ¿Rendirme? Intenta decir eso después de que hayas derrotado A mis soldados élite Este jefe es un rús de enemigos No, hay más todavía Vamos mis empleados Ser la fundación Ser los pilares En los que se construirá mi victoria ¿Os afecta el qué? Fuego Pues vamos a ello Tengo Maragi Tengo Maragi 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 Este jefe es un rús de enemigos Es un poco Es un momento Ha quedado alguien de pie El jefe Vale Con una diferencia Técnicamente El jefe está en el combate Y no vamos a poder hacer ataque A por todas Gasta un poco de magia tú An Que yo gasto mucha Además quita paz Orden de trabajo Más enemigos todavía Es que novedoso ¿Todavía más? Cualquier problema Puede ser Solucionado con más Mano de obra Con más personal Excepto las ecuaciones cuadráticas Esa es la fuerza de mi compañía La felicidad basándose en los sacrificios de los otros no es auténtica felicidad Discutible, pero vale Increíble Panzer y ataca otra vez Será por ese peso Ya hemos gastado la mitad casi Y eres la que tienes que curar Mala idea Más gente Pero ahora hay distintos Combate más interesante Por amor de Dios Vale Sea y fuego Me tendré que encargar yo de Sea Y dejarle el fuego a la otra Debería usar el resto para bufarnos Mapsio Lo que pasa es que no puedo pasar el testigo Pero después le toca a Anne Creo Podemos hacer alguna otra cosa Vamos a tirar alguna barrera a Anne Porque es la curandera Y si muere va a ser malo Resisten fuego los otros Ante la... Si se pone mal la cosa puedo utilizar ataques físicos a lo mejor con Makoto Vale, están casi muertos A por él Ataque latiguillo Vale, va la cosa viento en popa No está mal Tenemos su debilidad esporada Más distintos Ahora sí Les afecta Y Nucelar Pues no veo por qué no Y no puedo pasarle a... El testigo a la otra Para que utilice Sio Pero yo tengo map Sí Así que eso Debería... Tengo map Sio O map ¿Sabes qué? Me voy a poner a este Por si me hacen ataques físicos Sí o no Perdón, map Sio Y luego... Tengo ataques físicos con este, ¿no? Este es estupendo Tres o cuatro veces a todos los enemigos ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Guau, qué crítico más de folla! Y tú puedes hacer map Sio Así que... Excelentillo Nada, esto está dominado SP nos va a faltar por un tubo Pero bueno Vale, que tenemos Nucelar Y... Viento Curioso Me encargo yo del viento Monete Hace tiempo que no te sacamos ¿Cuánta magia tienes? 25 El mono tiene 30 Por amor de Dios Garula O Garrula Una de dos Y le paso el testigo a Makoto Pero esto va a estar... Tengo todas las debilidades Por ahora No, nos ha faltado mucha cosa Maffrey la recién adquirido Y ahora para no gastar tanto Tengo algún ataque físico Vamos Anne ¿Qué opinan del fuego? Fuerte, ¿eh? Y fuerte también Y son fuertes contra físico Son fuertes Es tontería Tú tienes más vida Te voy a pegar físicamente a ti Y luego nivelo Las cosas Con otro Maffrey la Es un poco abusar Pero merece la pena El SP sigue bajando Pero Makoto tiene todavía Debería curar A la gente dentro de poco Vaya, me van a poder atacar Por primera vez Me ha metido hambre Creo que eso me quita SP Y mientras sigue sacando enemigos Aunque no los mates a todos Sigue sacando Oh no Orden de sacrificio Ataque suicidio Creo Creo que el siguiente Si no lo mato Se autodestruye Se va a autodestruir Cúbrete O acaba con él Eh, ¿qué te afectaba a ti? Perdón Viento No tengo Magarua Que no Eso me va a faltar Lástima Te le afecta al otro Muerte ¿Tengo eso con La misma persona En varios Sin tener que cambiar? No Pero puedo utilizar Primero viento Y luego cambiar A muerte Ese está prácticamente Muerto Ese me da igual Vamos a tirar Solo a los otros Voy a gastar Mucho SP En este turno Y entonces Me cambio a ¿Tengo algún otro Con ma hija? Creo que Mi único tío Con muerte Sigue siendo Sikyoji Menos mal que no me libré De él Tonto Muerto A nadie le importaba Debil S Y Podemos hacer Algún ataque físico El estado Hambre Creo que le hace perder SP ¿O no? No me acuerdo Que hace El estado alterado Resistir fuego Y tú también Resiste fuego Estúpida gente Que resiste Cosas de resistir Vamos a curar El prota Tiene menos vida Pues al prota Creo que va a perder SP después De este turno ¿Qué hace? Hambre Páncer tiene hambre No ha potizado Toda su fuerza Quita menos Vale Me da igual Resisten físico También Todos Es que dependemos Dependemos aquí Mucho de los estados Alterados Voy a quitarles vida Poco a poco Poco a poco Irán bajando Pero van a sobrevivir Tres de turno Lo más probable Ah Es débil A psíquico También Interesante Tiene dos debilidades El gran Duyan Oh no Sigue teniendo hambre Le da igual Este estado alterado Es exclusivo Del jefe Lo dudo Creo que no hay Ningún jefe Que tenga un estado Alterado Solo para él Además son enemigos Genéricos Oh no Ataque físico Que hacer Otro bicho Grand Duyan Tiene dos debilidades Me da igual Todo el mundo Sacrificarse Por el líder Oh Hace tiempo Que no hacías cosas Velocidad Más puntería Y evasión Cojonudo Me parece estupendo Es una de las mejores Parece que no sirve Para nada Pero es la mejor Es la polla Puedo hacer Mapsi En lugar de Maija Pero maija Pues es distinto Y ahora volvamos al viento Mono Tira de mierdas Voy a hacer esto Y luego puedo hacer Un ataque al mighty A lo mejor No puedo pasar el testigo Porque todos están Con algo Mejido Ah bien Te dan daño De frente Entonces no van a ser Nunca Fuertes A elegido Como región Mato a uno de ellos Pero estamos gastando Aquí mucho ya Podría disparar No he probado Disparar Pero tienen dos debilidades Pero tienen dos debilidades Lo dudo mucho Ay Lluvia de energía No me quita Hambre Ea pues Freyla Tenía que haberla atacado físicamente Para no gastar Ataque Oh mierda He cambiado de persona Ataque megaton Ataque suicidio ya Ese es el último Ok Eh No Tengo a alguien Que tenga más magia Tú mismo Hazles un Sio Uh Joker Eso ha estado guay Pues más Sio Dieciocho minutos Parece que los Trabajadores ordinarios No son válidos Para el trabajo Y el tiempo sigue pasando Mientras estamos con estas movidas Director ejecutivo Ven a mí Pero a ese no le acabamos Con él ya O fue el director De no sé qué Es ligeramente más grande Ahora cumple con tu deber Con mi mano derecha Tu mano derecha No era el mamarracho Con el que ibas a casar a la otra Por la prosperidad eterna De comidas Okumura Tenemos dieciocho minutos Para matar a este tío Me sobran diez No sé qué te afecta Y el protagonista está a media vida Agilado Luego le curo 144 Pues Freyla 34 No tenemos una mierda De ataque ahora mismo Sio Y seguir probando Le afecta bastante todo No tiene Resistencias Pero no tiene debilidades tampoco Y probablemente no tenga debilidades ¿Sabes qué vamos a hacer? Me voy a quedar con esta persona Y te voy a quitar Me voy a poner defensa A todos nosotros Y luego te voy a bajar el ataque Y nos vamos a reír de ti Puñetazo ejecutivo Buen trabajo Ah y me tira hambre Vale Iba a desbuffearle Así que me da igual Vamos a curar al protagonista Que está un poco feo ya esto Es el vicepresidente Sí Es puñetazo Bueno puñetazo ejecutivo Qué demonios Es el mejor ataque de la historia Daño físico tal vez ¿Qué opinas del daño físico? Decente No le va No va a tener resistencias Disparos Buenos disparos 150 de daño en total Un poco más Y ahora bajarte el ataque Y nos vamos a reír de ti bastante Puñetazo ejecutivo Ni siquiera la has matado Y estaba a punto de morirse Tarunda Me ha bajado el ataque A nadie le importa Ahora cúrala Eso sí Que ya empieza a cobrar Pero tengo pocas curas Mientras Ya no tengo hambrecilla Vamos a usar Freila Y ahora con el protagonista Descubrir qué demonios Le puede afectar a este tío Tengo poco Tengo poca Poco ataque ahora mismo Así que voy a hacer Voy a hacer escudo físico Y si lo atacan a ella Se la devuelvo Uh me sube el ataque A esta se va a quedar Con el estado normal Pero bueno Tengo más ataque Es hora de meterle un mono Por el culo ¿Qué ataque no hemos hecho? Hielo Viento Y rayo Tenemos tres para probar aquí Hielo 49 A mierda Tengo hambre ¿Qué estás haciendo? Trabaja más duro Contribuye más El destino de nuestra compañía Mi compañía Descansa Depende de lo duro Que trabajes De lo que trabaje Él es el subdirector Tú no deberías hacer cosas También Orden Big Bang El robot está concentrado Lo cual quiere decir Que ha subido sus estados Me cago en el hambre No tengo nada Que me quite el hambre No tenemos alguna Deliciosa hamburguesa De Big Bang O de Wild Duck Sería mejor Trabajan desnudos allí Me caen bien Contra él Podemos bajarle el ataque De nuevo O quitarle Los buffos Y se ha subido muchísimo El ataque Así que No quiero que No puedo hacerlo Está concentrado Su siguiente ataque Va a quitar una barbaridad Y eso de bajar la fuerza Nos dio lo mismo Se la puedo volver a bajar Así la negamos un poco No Mentira Todavía tiene el estado De concentración No consigo negárselo De ninguna de las maneras Debería cubrirme Tengo dos escudos Físicos Ahora mismo Así que eso es bueno Me pongo físico Con el protagonista Y con Makoto Así que me cubro Tú tienes escudo Recién tirado Así que tú puedes atacar Perfectamente Porque este creo que Ataca físicamente Aquí es cuando nos empezamos A aprovechar De tener personas físicas Hablando de personas físicas ¿No tenía una Que devolvía Los ataques? No No la pude capturar Si la pude capturar No tengo una mierda De ataques contigo Pero ¿Sabes qué? Me la voy a poner a mí mismo Y me hagas lo que hagas Te la devuelvo Venga Ataca Desafío Big Bang Oh no La hamburguesa con ojos Repelo físico Y tengo un escudo mágico Pero el desafío Big Bang Es almighty Porque El juego lo quería Así Ahora tengo que repetir Toda la pelea Me reinicia en todo el contador Bla 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 Me caguen Tenía que ser almighty El puto ataque ese Y tenía toda la vida Me ha quitado toda la puta vida Se lo inventan sobre la marcha Exijo un recuento de votos Les afecta fuego O puede que también les afecte viento Tal vez No, no tengo viento múltiple Así que me da igual probarlo o no probarlo Bien Hemos hecho el mamarracho Lástima tener que repetir La primera parte Si esto es Son preámbulos El desafío Big Bang Te cura si tienes estado hambre Tiene sentido En cierta forma Todo se puede solucionar Con más mano de obra Más barata que antes Es maravilloso Qué guarrada No esperaba que fuera el mighty Digo, tengo defensa contra Su da entre todo Soy impenetrable Pero no No contra todo Había confiado demasiado En las personas Fuego y era Sí, ¿verdad? Fuego y sí Pues físico Morimos por empacho No me lo esperaba Otra vez Eh, ataquemos No quiero gastar tanto SP como antes Todos muertos Perfecto Orden de trabajo Más mamarrachos Más mamarrachos Y Nucelar Al mighty Significa Ataque Como sin elemento Ataque que puede Con todo Digamos Ataque sin resistencias Aunque hay gente Que resiste al mighty Con lo cual es tontería Esa definición Es 100% incorrecta Pero bueno Ataque todopoderoso Y ha estado en No sé si en todos Los personas Pero a partir del 3 Que al fin y al cabo Son los únicos Que existen Sí Vamos a hacer Algún ataque físico O algo O algo ¿Qué es esto? Mejido Mejido es ataque al mighty Sin elemento ¿Qué puede con todo? Todopoderoso Y nadie lo resiste Excepto cuando hay gente Que sí que lo resiste Lo cual es Porque sí Que hay habido enemigos Que lo resisten Lo que supone Que no se puede resistir Y es para lo que existe Ese elemento Para que sea irresistible Como el desafío Big Bang A lo mejor tenía que haber Asociado conceptos Tenía sentido Hablando de qué cojones Estoy hablando ¿Qué os afecta? Viento y movidas Viento pa' ti Y no celar Para todos los demás No espera ¿Es nuclear Lo que les afecta a los otros? Sí, ¿no? Sí Lástima no puede hacer El ataque de a por todas Que es de elemento almighty No hay cosas débiles al mighty Pero por lo general Siempre quita bastante vida Creo que con ese podemos Vamos a por él Oh no Se va a suicidar A nadie le importa Ataque hambrecica Dios Que hambrecica Mierda ¿Qué les afecta? Sí A uno Y muerte Muerte Y también sí Aunque no se vea aquí Y a estos vientos Vamos a hacer disparos Vaya mierda de disparos Si los uno los hago Y ahora tendremos que usar más viento Que un tonto Pero bueno El SP no llega a ser un problema El protagonista Como me recupero El SP Necesito muerte Y solo tengo aquí muerte Ah, también hubiera valido Mabsy Da igual ¿Por qué no estás muerto ya? Tonto la derecha Gracias Ataque físico Con el monstruo que con más magia tengo Voy a hacerles un ataque de estos Y ya está No sé por qué siempre quieren meterle hambre a Anne Robo empleado Está stuneado Ataque Megaton Gracias No me hace nada No me importa Sacrificaros todos por la compañía El Grandujón No pasa nada El Grandujón tiene muchas debilidades Como por ejemplo esta Y te digo más Y no me queda una mierda El SP Y ahora como esto no me va a dar turno extra Sabes que voy a hacer Mono Garula para todos Y luego un Mejido Y nos quedamos solos Y ya está Todo controlado Y ahora Fuego Debería curar Debería curar a Makoto a lo mejor Ataca de normal Esquivado Creo que esta vez tenía la persona que no era Menos mal Me vendría bien poder curar A varios a la vez Parece que los trabajadores ordinarios Bla 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 Ataque vicepresidente ejecutivo No sabíamos que le afectara nada De hecho no le va a afectar nada No tengo hambre con nadie Por ahora Lo cual es bueno Vamos a hacer lo mismo de antes Yo creo Poner los estados alterados ¿Quién los tenía? ¿El mono? No Aquí tengo el escudo mágico Podemos hacer esto Bajarle la defensa En lugar de bajarle el ataque Si total nos va a matar de una con ese ataque Asqueroso si no nos cubrimos Y le podemos bajar el ataque también Vamos a bajarle todo Para jefe merece la pena Vamos a tener que utilizar estrategia Por fin Ya lleva siendo hora Vamos a subirnos la defensa a nosotros Te van a dar por culo a Ann Me han dicho Por lo que pueda ocurrir ¿Qué me estás haciendo? No tiene efecto Ah me ha quitado los Me ha quitado los buffos Y los desbuffos No pasa nada Las barreras van a dar igual Contra este jefe Así que ni las voy a usar Las barreras físicas Sin embargo Sí Así que Ann No quiero que mueran Necesito que me cure Oh Apoyo moral Dame cosas Puntería Me vale Voy a curar a Harufuka Aunque Harufuka No tiene magia Ya No le queda Voy a tener que recuperármela A ver Tú la defensa La sigues teniendo bajada ¿Verdad? Ahora me voy a subir el ataque A mí Con el mono Me parece a mí Y tú puedes pegarle físicamente No, no, por qué no 147 Los he visto mejores No, no te he tirado la barrera física A ti Se la he tirado la otra Hambre Ok No hay problema Voy a quitar menos Pero él tiene menos defensa Aún así le quito bastante menos Yo ahora sí que Te podría hacer Ataque ligerillo Que no va a ser tan ligero Para ti 90, 90 y pico 92 Guay Eso me gusta Aparte Debería volver a curar Esto va a ser ridículo Ah, te vas a tener que poner a curar Me temo Puedo cambiar De gente Sí, puedo cambiar Ahora que no tiene SP Podría cambiar a lo mejor Por Yusuke Que puede quitarle más Tiene una Tepo O Ryuji Que tiene ataques chetos No creo que Yusuke Tiene mejores ataques Llegados a este punto Le voy a hacer Freila A ver cómo te quita Por comparar 144 Freila está bien ¿Qué estás haciendo? Orden del Big Bang Vale Me ha bajado el ataque Se ha desgraciado Méteme hambre Se le ha quitado el hambre Ya es lo que me temía A cubrirse todos Van a tener que perder Un turno en el jefe Típico Y Makoto puede que muera Aún después de cubrirse Y le acaba de volver A subir el ataque Desafío Big Bang No me ha metido hambre Ahora nadie Me han dado huevos Ahora me metes hambre ¿No? Me han dado huevos ¿Qué forma de tratar A la familia es esta? Noar tiene hambre Pues revive Fácil y sencillo Merece la pena utilizar Un Balm of Life Sí, tengo seis Qué demonios Es un jefe Todas las estadísticas basadas Debería curar Y no sé si tengo para curar Tengo diarama por aquí Vamos a tener que dedicar un turno a curarnos No soy débil a físico Que es lo único que me importa Vale Oh, le puedes quitar el hambre De un abanicazo Creo que no funciona así Pero vale Cúrate a ti misma Tengo aquí otro diarama Vamos a curar todo el mundo Venga Diarama es para todos Ahora estamos frescos ¿Quieres dejar de pegarle puñetazos a tu hija? El escudo físico todavía lo tengo Me parece enán Así que creo que voy a ponerme a repartir escudos físicos Este tío va a ir a físico Anda Esto sí que cura todo Vale Bueno es saberlo A ver Tengo que atacarle Si no No vamos a llegar a ninguna parte Pero me voy a poner repeler físico Veamos ¿Cuánta fuerza tengo? 21 solamente ¿Y tú también tienes 21? Ok Tendría que haber subido a esa persona Voy a volver a un viejo clásico A tomar por culo Tengo algún estado alterado que ponerte Bajarte la defensa de nuevo No sería mala idea Esta vez a lo mejor lo puedo hasta aprovechar Creo que tu agilado va a quitar más Haré que Makoto cure 203 Makoto Te vas a dedicar a curar un rato tú ahora Escudo mágico eh Pues a pegarle hostias físicas Todos hambre Y por todos quiero decir solamente yo Pos físico Se ha puesto un escudo mágico Qué lástima Aunque esto lo va a quitar muy muy poco 22, 22, 20 y nada Podríamos bajarle la fuerza O curar al protagonista No me queda magia ninguna con Fuka Debería cambiarla Pero gasto turno del protagonista Aunque ahora sería un buen momento Va a ser ahora Que le den Está con poca vida Está con poco todo Gasto el turno del protagonista Me da igual No podemos hacer ni el huevo Ataque normalito 113 ha sido un buen ataque normalito Órdenes Mira No te quería decir nada Haru Pero Esto no es lo que yo quería Creo que como tengo estado alterado No puedo hacer esto Eso es malo Vamos a hacer una cosa Ann Pégale tú más fuerte con fuego Este turno No podéis haber hecho eso a mí antes Y a mí Ay Dios Se tiró Se tiró El escudo mágico Lo olvidé Ataque Big Bang Oh Dios Méteme hambre No Yo tengo hambre Y aún no se me ha pasado Pero se me puede pasar Para su siguiente ataque Y eso es una putada Tú estás muerta ¿Cómo quieres que te lo diga? Estás muerta Así que Podemos aprovechar tu turno Para utilizar un objeto ¿Cuál objeto usamos? Podemos ponernos Un escudo físico A alguien Pero a ti sería Que mejor te vendría Y te va a dar igual ya Podemos subirnos el ataque Durante tres turnos Para devolvérselo Al turno siguiente Celebremos tu muerte Pegándole una paliza El mamarracho este Y se me va a pasar Esta altera Por supuesto que se me va a pasar Esta altera No podía ser de otra forma He a cubrirse Y Makoto puede que muera Deshació Big Bang Y el hambre ahora No falla siempre Y Makoto murió también Por supuesto que sí Y me bajan el ataque Para hacer esto un poco más cansino Bueno pues ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien Creo que va siendo hora De sacar los chetos Tenemos algo que reviva A más aliados Importante Antes de nada Tengo a Shinkyouji Vale Puedo utilizar objetos Con total seguridad Yo no voy a morir Ea Saquemos los Balms on Life Otra vez Diarámame Por favor Sí Vale Yo me voy a cubrir El siguiente ataque Cúbrate a ti Te voy a revivir Solo con 50 De vida Porque te voy a cambiar Las cosas como son Oh Dios Esquivo al ataque Gracias a Dios Deja de pegarle Nada más que a tu hija Ann Te vas a dedicar a curar Tú Aprovecha la vida Que te queda Oh Crítico No me lo puedo creer Vuelve a hacerlo Y ahora te vas Haru Toma por culo ¿Saco al gato Para curarnos a todos O saco a Yusuke Para hacer cosas De hielo y físico Creo que Voy a sacar al gato Para ponerle en curas Solamente al gato No tener al gato Para que me cure a todo el mundo No ha sido la mejor idea Estamos tardando más Haru lo siento Mayor mono gato Y ahora el gato Se va a dedicar a curar Así que ha gilado Ahora ya no tienes Curvo mágico Tenemos más fuerza Ann Por lo menos tiene más fuerza Así que deberíamos estar bien El crítico ha sido por despecho Totalmente Pero es que ya Va a estar de cachondeo Nada más que le pega Nada más que le pega Haru El robot Por amor de Dios ¡Ay! Perdernos una opción aquí Estás cargando Con el nombre De Okumura Foods Con el nombre De la compañía De comidas Okumura Aquí Sobre tus hombros Mata esos ladrones Aunque te cueste la vida La orden del Big Bang Otra puta vez Si tengo poca vida Y poca defensa Gato ¿Qué opinas Del sacrificio personal Por beneficio de tus aliados? Opino Que puede utilizar Esta técnica Ann Así que nada Gato Cúbrete Cúbrete Y tú te vas a curar Así que Cúrame a mí A ti la comida Te va a venir bien Por primera vez A alguien le va a venir bien Ataque Big Bang Pero tengo menos defensa Eso puede ser malo Esta mecánica Sigue siendo una puta mierda Eh Muere el protagonista Se acaba el juego Para siempre Has perdido No me chútalo No toques los huevos Qué ganas De hacer el mamarracho La bajada de defensa Estás jodido Tendría que haber sacrificado Todo el mundo Para devolverme Mi defensa Es una mecánica de mierda No Si muere el protagonista Has perdido Fin Que os afectaba a vosotros De nuevo Si quiera Fuego A justo por culo Esto es una mamarrachada Este enemigo No me costó tanto La primera vez No fue el jefe Más complicado De los jefes Me costó mucho más Los dos primeros jefes Que este jefe Este jefe fue una Fue un no problema Pero ahora justo Me ha tenido que bajar La defensa Manda huevos Y no he acertado Una puta hambruna Antes de que ataque Con el Big Bang Nunca Nunca he podido aprovecharme De eso Ha sido Buenísima suerte Todo Pero a ver si Esta vez puedo cambiar A Haru antes Frey ¿Verdad? No Sí Lo voy a cambiar Antes del jefe De verdad Pero La voy a aprovechar Un poco Porque hay unas cuantas rondas Que me viene bien Tener Sio Lo haré de nuevo A por ellos Después de esta ronda La cambio Porque me sigue viniendo Tener Sio Aquí en este combate Pero esto es repetición De la jugada Yo quitaría a Makoto A Makoto No, pero Makoto Me viene mejor Que No ha hecho nada En todo el jefe Nada más que cobrar Eh La esta La azuca ¿Qué te afectaba a ti? Nuclear Eh, no Perdón Frey Normalito Le debería haber atacado Y punto Gastar por gastar Haru Haru hace daño físico Mejor contra el jefe Haru hace el disparo Pero tiene muy poca defensa Estaba siempre con la vida Al mínimo Y se le ha acabado el SP Es la primera vez que se le ha acabado el SP Vale, ahora sí que cambiaré Nuclear Y viento Y el viento va a venir bien Para la siguiente ronda Pero el gato lo necesito Ahora mismo Para curar Yo creo que Haru es la que menos ha hecho Pero bueno A ver Bueno, de nuevo Así te sobra el SP Del final No tengo nada que les acerte Pero Payum, Payum Vamos a hacer esto Y voy a cambiar al gato Como tengo turno gratis Creo que lo puedo hacer Ahora es el momento Party, perdón Haru Lo siento, pero no Gato, ven ya Te necesitamos como nada No se juega sin el gato Tener esas cuelas múltiples Me viene demasiado bien Has sacrificado a este Que acaba de venir Ok Creo que es la pena Es que tratamos al gato Como alguien útil Y que no sea costumbre Viento Un poco más De viento Y ahora Yo tengo que utilizar Muerte ¿Verdad? O si ¿Qué tenía con el mono? Necesito esa magia ¿Dónde está el mono? Aquí Ninguna de las dos Vaya, por Dios Tengo bastante magia Espérate Sin tener que cambiar Ok Menos mal Porque si no No voy a poder hacer Dos taques distintos ¿Cuánta vida te queda? Esa vida Tengo sacada esta Que tiene buena cantidad De magia Creo que te mato O eso espero No Vaya por Dios Se va a suicidarlo Vamos a poder ver Morgana también Tiene muy poca vida Se acaba de reventar Si es la primera vez Que lo vemos Oh, mis trabajadores Obecerán cualquier orden Que les dé ¿No creéis que su lealtad Es increíble? Creo que te puedes ir Yendo Un poquito a la mierda Solamente no se les permite Que te desobedezcan Gato Vas a tener que empezar A curar Y venga A darnos hambre Ouch Solo uno Solo queda uno ¿A quién vas a sacrificar? No sacrificas al que acaba de salir Eso no es justo Por amor de Dios Acaba de salir Que huevos, coño Psíquico muerte Hay mierda Ni siquiera tiene ataque Ahora mismo Ahora Ahora le quitas De estar alterado ¿Por qué siempre me hacéis Las cosas en el orden Al revés? A curarnos todos No voy a poder Derrotar a ese ¿La explosión Se da un ataque físico? Hay una forma De averiguarlo Ma hija Y ahora ataque explosión A ver cuánto nos quita Se sube la defensa Nadie le importa Me afecta También sea el mighty Porque por qué no Y más sacrificios Por la compañía Pero este joder Que mala este turno Por amor de Dios Está muerto Eventualmente Gato Ya sabes lo que tienes que hacer Dedicarte a curar Pero muchísimo El principio Puedo ver Que no tenemos Tanta gente Con ataques Con las debilidades Pero esto está hecho Tengo Sio Algo Sio Si que lo tengo Toma porcura A tu casa Y ahora El semi jefe De verdad Bla 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 O sea el jefe Demonios La ronda del principio Es para perder Un poco el tiempo Anda mira Tengo turno gratis Pero como no te afecta Solamente nada Me da un poco igual A quien utilizar Tú Hazle ataque físico Y luego curamos Con el gato 153 Y ahora Bajemos el ataque Aunque va a dar igual Vamos a hacer Estados alterados Aumentar la defensa Del protagonista No va a ser Que se la bajen Curemonos de nuevo Voy a intentar Hacer miracle punch Si puedo A ver si lo tiro al suelo Aunque me da igual Porque como no se puede hacer Ataquea por todas Por el puto jefe Que está ahí detrás Técnicamente está en el combate Y no hay forma De impactarle Con quien Voy a quitar más Con el mono Seguramente 30 Mono Y tiramos Bajar la puntería El jefe Tentador Lo voy a hacer Le voy a bajar La puntería A ver si No me acierta Aunque seguro Que me lo acierta Todo Uh 36 Tiene hambre Tendría que aprovecharla Para otras cosas Con ese momento Gato ¿Crees que puedes Sobrevivir Y hacer un Puigi? No ha colado Puño ejecutivo Porque va siempre Porque está en esa ranura ¿Puedes revivir al gato? No Ha recuperado el HP Eso me da igual Prefería evasión Ya reviviré al gato luego Garu 101 ¿Por qué le quito tan poco? ¿No he subido la fuerza? No he subido la fuerza No he subido la fuerza Agilado 83 Que poco le quitamos Revíveme al gato Que revive Manda huevos Con todas las vidas No he subido la fuerza No le he subido la fuerza Cío a este enemigo Eso es cierto Pero por otra parte Pulgi Un crítico Por Dios Gracias al cielo Voy a probar Cío Protagonista Cosas del protagonista Cionga Es un robot No, no le afecta Pero le ha quitado 200 Que no está mal A ver Hablando de todo un poco Hielo le podría hacer estado alterado De caja Me ha quitado los bufos No me importa Cubrirnos todos ¿Hay algún otro elemento que no haya probado? Muerte y luz Voy a probar los elementos Pero dudo que tenga debilidad Creo que este jefe no tiene debilidad Los jefes no suelen tener debilidad La electricidad le ha quitado una cantidad razonable de daño Más que antes Gato ¿Quieres dejarte de morir? Tenías casi toda la vida Y puedes solo vivir con uno de HP ¿Por qué no te ha apetecido esta vez? Afán de protagonismo tiene el puto gato Me pregunto si Mejido le quitará más vida 116 La respuesta es no Previde al gato otra vez Menudo festival del humor Venga gato, curame, anda Me quies contento Lo de la evasión le da igual ¿Por qué no? Ha esquivado todos los ataques O sea, no ha hecho ninguno No ha fallado ninguna vez Me ha bajado la defensa Interesante concepto Tengo bastante vida No me importa Sionga Quiero comprobar una cosa 105 No, quito más o menos lo mismo Voy a intentar aprovechar al gato Cúrate a ti misma No le estamos quitando a nadie Una puta mierda Es curiosísimo 112 no está mal Ese ataque físico no está mal No ha colado Barrera mágica Debo recordarlo esta vez Dame hambre Y tíramelo a tu ataque El gato tiene hambre Así no morirá Si le hace el super ataque Pero ahora no lo hará O sea, que me da igual Quitarle puntería no ha valido de nada Voy a atacar Con este tengo bastante fuerza ¿Qué ataques no he hecho? Muerte no he hecho Vamos a hacer muerte Tiene barrera ¿Tiene barrera? Igual Ya está Ya no me ha pasado nada Sube la defensa con Makoto Lo haré Me la subiré a mí Para no ocurra lo de antes ¿Tiene algún buffo? No tiene ningún buffo Tiremosle fuego 145 No está mal Creo que fuego es mi mejor opción ahora mismo Dame defensa a Mua O sea, podría dar al gato Pero no Físico también le está quitando bastante Pero fuego también Y el gato necesita curar Porque ahora no va a quitar una mierda No me das hostias Mete porque siempre va por el que está en ese sitio Tengo hambre Tírame mierda Tírame un super ataque Vale Tengo este turno gratis No voy a poder hacer nada Tengo algo bueno Aumentar defensa Pero eso ya lo tengo Así que nada Te voy a tirar Bajarte la defensa a ti Lo aprovecharé para que mis aliados ataquen 192 Bonito número Puñetazo 150 No está mal tampoco Gato lo de siempre Vale ¿Quién va a perder? Ya tengo hambre Por favor Que me dure todavía Tengo hambre todavía Maravilloso Voy a probar a hacerte maldición de nuevo No le afecta una puta mierda Pero yo tengo hambre Tú no tienes hambre A cubrirse Poco SB por cierto No tengo hambre Cubrirse Gato no se te va a pasar Al gato se le pasó Por supuesto Por supuesto que al gato se le pasó Gato Ataque suicidio Vas a morir Con esa vida Vas a morir Porque nos conocemos Te puedes quedar con uno de HP Te puedes quedar con uno de HP No me falles Desafío del Big Bang El gato murió Por supuesto que murió el gato Bajado el ataque Vale Joder Luz No he probado luz Probemos luz Ni puto caso Bien Pocos SPs Así que vas a aprovechar Y vas a revivir tú No se merece Revivirlo con toda la vida Va a utilizar Me Va a utilizar cura Para todos Así que no sé por qué Está gastando el otro Antes Si le hiciera critical Se lo jodo Pero el gato No va a ser crítico Voy a curarme Pero así no tengo Una cantidad exagerada De vida Puedo gastar un poco de SP ¿Tengo la defensa subida? No A subírsela Yo sé que tiene buen crítico Hubiera sido una opción Pero bueno La gente esquiva a veces Hambre Pero ahora me viene mal Da igual No hay hambre para nadie Está muerto ya jefe Apoyo moral Apoyo moral Más ataque No me parece mal Le voy a bajar la defensa Entonces Y nos reímos todos un poco Tiene la defensa bajada No pasa nada Está hecho Mono Diga de mierdas El rayo Nunca viene mal Voy a hacer hielo Porque creo que no lo tengo Todavía descubierta La debilidad Pero bueno Y se podría congelar Y eso El siguiente ataque Sería técnico 281 Eso es un bonito número Poquitas más con físico 203 Tengo que curar Prefiero no Fuiji ¿Va a colar? Fuiji No me lo puedo creer Ahora aciertas gato ¿Qué? Incluso él Ahora aciertas Estúpido gato Veste a la mierda Lo hace aposta Alguien No hay nadie aquí Ah, hay alguien Ah, no hay nadie Pero no vino nadie ¿Por qué no viene nadie? Ese es el último De los Súbditos Acájemos con el Joker Y creo que literalmente Fuiji Magnífico La sombra de Okumura Parece Dudosa ¿Qué persona Quiero que suba de nivel? Tú Está sacada así Ataque normalito Buen trabajo, equipo Hijo de perra Asqueroso Este jefe nunca me costó tanto Ha sido mala suerte Todas las veces Puto ataque Big Bang 28.000 de dineros 8.500 de experiencia Gente que sube de nivel Me parece bien Hay personas Y todo No está mal Siento que soy Ligeramente más mejor Al máximo Y Mothman Sube de nivel Porque tiene crecimiento 1, vale ¿Qué tontería es esta? Pues como esta Pero la cambio Porque sí Matarunda Baja el ataque De los enemigos De todos los enemigos Durante 3 turnos Mejor que esto Es Eso me viene bien Me hubiera venido Mejor Mediarama Ay Cómo me hubiera gustado Que hubieras tenido esto Para esta pelea Qué bien Me hubiera venido Ahora Makoto Puede curar Como la gente Que cura Como si fuera un gato Que Ah Por un nivel No me había dado cuenta De que ibas a aprender Mediarama Makoto Hubiéramos podido Conservar a Fuka Que no muere tanto Como el gato Aunque aún así Ha muerto bastante Al final Solo soy uno más En una sucesión De fallos Contactaré con tu prometido Y Rescindiré Acabaré con la oferta De matrimonio Puede que este sea El fin de comidas Okumura No tiene Lo que tú digas Perdóname Haru Uka Padre Tú estabas detrás De todos los ataques mentales Y Eso ¿Verdad? Admito Que Gasté una gran cantidad De dinero Para ayudar A crecer Mi compañía Y aplastar A mis competidores En el negocio Responde Madita sea ¿Lo hiciste o no? No Personalmente Tenía un contrato Todo lo que hice Fue Hacer Peticiones Para hacer Que les eliminaran ¿Peticiones? Entonces Realmente Hay un criminal Misterioso En los palacios De la gente Después de todo ¿Peticiones? Como en un foro Chan 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 Misima Es el culpable Vamos a matarle Solamente por si acaso Antes de pensarlo Más detenidamente Por si acaso Acabemos con él Así que es cierto ¿Qué clase de contrato Formaste? ¿Y con quién? Nada Va a ser spoiler No creo que me lo vaya a decir ¿Me lo vas a decir? A lo mejor me lo dice la otra Que siempre me spoilea cosas Venga Deja de llorar Y dínoslo Alerta Maldita sea ¿Por qué ahora? Porque por supuesto Que ahora Claro que ahora ¿Cómo no iba a ser ahora? Mister CEO Presidente Vamos ¿No puedes parar esa cosa? Di que no Va a ser que no Ah bueno No podemos Arrojar nuestras vidas Al precipicio De esta forma Mira ahí arriba Ah la bola Ya me había olvidado De la bola Es más pequeña De lo que pensaba Hemos cogido tu tesoro Ya pero Confiesa las cosas ¿Dónde y cómo? ¿Quién era el contacto? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cuál es la palabra secreta? Hemos cogido tu tesoro Le encanta Que por Exigencias del guión No nos puede decir Ha podido hablarnos Antes media hora Pero no La culpabilidad Ahora mismo Me está afligiendo Demasiado para confesar Justo la parte Más importante ¿Ah? Hay una cosa más Que nos tienes que decir ¿Has visto la cara De este criminal Antes No puedo hablar más Porque spoilers Advertencia Otra vez Que no lo va a decir Joder Aceptarlo de una vez No tenemos tiempo No tenemos tiempo De hacer que nos diga eso Podemos Podemos hablar Mientras corremos Que alguien le Lleve a cuestas Ryuji Te ha tocado Tendremos que preguntarle El respecto De esto En el mundo real Nada impide Que se mueva Uno en cada brazo Lo cogeis Y mientras que vaya hablando No te preocupes Él estará bien Nosotros acabaremos muertos Y no salimos de aquí Cagando leches Solamente tú puedes cumplir Con tus responsabilidades Eso es lo que tú me enseñaste Padre De hecho El gato se puede convertir En un coche Pueden montar Como se llame Que no me acuerdo ya Del nombre Porque me da igual En el coche Que sí, Fuka Eres muy Fuka Mi utopía Un francotirador No me acordaba De que era un francotirador La forma en la que mataban a Ok Estos no Tun 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 Muajajaja O puede que Grajajajaja A tomar por culo El padre Giro del guión Si solamente Nos hubiera podido decir Cómo era Con quien contactaba Oh Dios mío ¿Lo hemos conseguido? Probablemente no En realidad creo que es imposible Gato No te transformas Contamos contigo Mona De hecho contábamos contigo Hace 5 minutos Pero vale Y ahora ha muerto La sombra del padre Así que imagino Que colapso mental mínimo O muerte en la vida real Es como Matrix No lo sé seguro No me acuerdo Tres Tres Uno Despegue Despegue No Pero sí Despegue Explosión Del copón Buen trabajo equipo Y con el mínimo De bajas posibles ¿Sabes qué? Se lo merece Que le den por culo Su jefe Fue una mierda Todavía me está La tip Palpitando el corazón Hicimos un gran trabajo ahí De eso nada Gato Y fuiste tú Uno de los mayores culpables De que nuestro trabajo Haya sido una mierda Gracias por las curas múltiples Pero aún así ¿Cómo tienes tan poca defensa Y tan poca vida Puto gato? ¿Sabes qué Morgana? Parecías casi normal Cuando cogiste el tesoro Es verdad No te pusiste a lamerlo De formas extrañas Ni a intentar procrear con él Así que es un avance La verdad detrás de los ataques mentales Todavía está sin resolver Sin embargo Okumura no era el culpable Aún así mencionó Pedir A gente Pedir que gente fuera eliminada Tiene que saber Quién es el responsable Mamá ¿De dónde ha salido eso? No me había dado cuenta ¿Es esto? ¿Es eso? ¿Una nave espacial? De estas que se montan Con legos Con forma de hamburguesa ¿Su tesoro fue un Modelo de Un kit de modelaje De modelo de plástico? Mira como en Persona 4 ¿Habrá alguno de algún robot Para montar? No hemos tenido que montar Nada esta vez ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Recuerdo que mi padre me dijo algo antes de que cambiara Decía que había un kit de modelo Que realmente quería cuando era pequeño Pero no importa lo mucho que lo suplicara a su abuelo O a mi abuelo A su padre Nunca Lo consiguió Nunca se lo dieron Eh mira Dame la mía A lo mejor podemos poner en la estantería La tenemos pacísima Tu familia podría conseguir como un millar de esas De ellas Sin embargo Okumura Okumura Comidas Okumura Ha estado Ha existido desde hace generaciones Pero a una compañía pequeña Hasta que mi padre La Adquirió Mi abuelo era un buen hombre Pero no el mejor Businessman Él incluso le daría dinero Con ningún colaborador Mi abuelo era un buen hombre Pero no era el mejor Hombre No era el mejor en los negocios Incluso prestaba dinero sin Colaterales Sin dejar nada Como garantía Sin garantía Aparentemente los Recolectores Los cobradores De deuda Eran Una Presencia frecuente Cuando mi padre era joven Debe ser por eso ¿Por qué Okumura Estaba tan dispuesto a perseguir su propia felicidad A una causa De los demás Su padre era una buena persona Que le inculcaría valores De Mira Presta el dinero Sin importar Si el abuelo era una buena persona ¿Cómo es posible que el padre Haya salido un cabrón? Esta cosa es una locura Se llama móvil Pensaba que Sabía Cómo funcionaba Airhacker Ah vale Están mirando el precio Del cacharro ese Es un precio increíble He oído que esto puede ocurrir Con un objeto de coleccionista Pero aún así ¿Gente va a pagar tanto Por un juguete de plástico? Por cierto ¿Cuándo se supone que va a ocurrir El cambio de corazón? Ve a esa casa Y ya lo descubrirás Por cierto No El cambio de corazón Va a ocurrir Cuando vendamos El cacharro de plástico Con valor sentimental Para ti Que puede ser Que sea la única cosa Que recuerdes de tu padre No es por nada No es por vaticinar nada Danoslo Yo te lo guardo El juguete de plástico Seguro que no resulta vendido Pronto Eso es lo único que sabemos Bueno pronto Futaba Que entiendes tú por pronto Tendremos que esperar A ver lo que ocurre Hasta entonces Una vez que tenga Su cambio de corazón O de actitud Estoy seguro De que podremos descubrir Quien está detrás De los ataques mentales Seguro que no ocurre Nada de aquí Adentro de cinco minutos Malo Que evite Que eso se cumpla Si solamente Le hubiéramos preguntado Cosas Si lo hubiéramos traído Con nosotros Todo esto No hubiera pasado Pero bueno Espero Estupendos mensajes En el móvil Al llegar a casa Sí Exactamente Como planeado Todo Desde que los ladrones Fantasma Fueran a por Okumura Como que cambiaran Su corazón Hemos perdido Un conveniente Un conveniente flujo De dinero Pero Lo prefiero Arriesgarnos A que su conexión Con nosotros Salga a la luz Okumura Okumura no estaba No era indicado Para el mundo político Para empezar Debería haberse Comportado Por supuesto Sin Demora Señor He pedido Que él Se encargue De ese asunto Los preparativos Se han realizado Ya Un ataque Mental Repentino Ocurrirá Justo En el momento Justo Acabaremos Con esa Lamentable Conexión Y Los ladrones Fantasma A la vez Dos Pájaros De un tiro Es mentira Hubo que pegarle Dos tiros Para que se muriera Okumura Pero por lo demás Vale He estado pensando Un poco Sobre mis acciones Esta vez No Recibimos Ningún mensaje De Fuca En el teléfono Cuando ocurre El ataque mental No ocurre De forma inmediata Tiene que esperar Tres semanas Así al azar Igual que nosotros Para que se despierte De Futaba Estaba demasiado preocupado Por quien soy yo Y como no Me comparo Como no soy igual Al resto de miembros Del equipo Resulta que no tengo Agallas Pues no No has tenido que subir El nivel tanto como yo Jodete Está bien Le ocurre a todo el mundo A mi no Tengo nivel 4 De Agallas No me compares contigo El colapso mental Se va cuando lo pide El guión Sí, ya Pero podría ser Ya Eh Sí Estupendo Venga Te conozco De hace bastante tiempo No tienes por qué ser modesto De que estábamos hablando Lo he olvidado Estaba pensando en Okumura Creo que la razón Por la que estaba tan Obsesionada Con ser humano Era porque necesitaba Una meta Para mí mismo Bueno No una meta Así Dicha Pero algo más grande Supongo que algo Como un motivo Para vivir Te nos vas a poner Filosófico, gato Te pegamos una paliza Igual que la última vez Que se puso Filosófico, Ryuji Pero estoy seguro De que pertenezco A Con los ladrones Fantasma Estar con los ladrones Fantasma Sé lo que quiero hacer ¿Quieres saber Lo que es? ¿Hacernos más famosos? ¿Tener tu propia habitación? No lo sé Dios, no hay ninguna respuesta Que no sea de coña ¿Hacernos más famosos? ¿Conseguir tu propia habitación? O no lo sé ¿Y vas a dejar de dormir En la puñetera Cama con nosotros? Comer atún ¿Irte a tu propia habitación? Eso también Eventualmente Era de coña La respuesta, gato Porque te las toma en serio Voy a hacer Lo que sea necesario Para asegurarme De que los ladrones Fantasma Tengan éxito En otras palabras Nuestras metas Están Alineadas O coinciden En otras palabras Hacer lo mismo Que ya estábamos haciendo Buen trabajo, gato Por darte cuenta de eso A partir de ahora No voy a No voy a Contenerme O sea Que te estabas conteniendo Hasta ahora Por eso mueres tan rápido En los combates Será mejor que tú te esfuerces También Cárate gato Que me tienes contento No hagas que me arrepienta De mi decisión No Tendrías que esto Toma en serio Ya desgraciado Siento que vínculo Enlaces sociales No veo por qué no Nivel Ocho Nueve Proteger Oportunidad Posibilidad De Cubrir A Joker En caso De que vaya a recibir Un ataque fatal Que me mataría De una No tengo ya dos miembros Del equipo que tiene Nivel nueve Porque nadie me ha Protegido hasta ahora Anne Tú has estado En todo ese combate ¿Por qué no me has Protegido? Desgraciado Se ha ofendido Porque ya no quedamos Con ella Puede que se haya ofendido Porque ya no quedemos Con ella Y me la está devolviendo De forma pasivo Agresiva Pero bueno Gato Protege Gato Ataca Pero sobre todo Gato Me dice Lo que demonios Tengo que hacer En todo momento Además Quiero que Lady Anne Sea feliz Ya Ya hablaremos De eso Gato Y mis acciones Pueden ayudar A que consiga La felicidad Es más Que suficiente Para mí No Por lo que sabemos Ya es todo lo feliz Que jamás va a ser Tenemos un nivel 10 Ya digo Ya hablaremos de eso Será mejor Que no sacar el tema Ahora Que pareces motivado Espero que no estés pensando En lo sentimental Y de que Está resultando Todo esto No Estoy pensando En lo de que te busques Tu propio cuarto Me he quedado Atascado ahí Pero bueno Y de que demonios Ha pasado Con el padre De Fuka Éxito Ahora todo lo que queda Es esperar El cambio de corazón De Okumura Va a tener un cambio De corazón Le va a dar una vuelta De 360 grados Dentro de la caja torácica Que sepamos Le va a dar un infartillo Vale Mensaje de teléfono Gracias a todos Por lo de hoy ¿Has visto a tu padre hoy? Está encerrado en su estudio A lo mejor querrías comprobar Igualmente Debes estar realmente cansados Sugiero que os vayáis a dormir temprano Hey Deberíamos pensar Sobre la fiesta De bienvenida de Haru Sí ¿Qué os parece Todos vestidos de negro? Como idea ¿No acabas de decir Que deberíamos dejarla descansar? Estúpido O bueno Cortico Aprecio vuestra preocupación Pero estoy bien Lo prometo Si empiezas a oler raro En tu casa A lo mejor te digo Deberías comprobar Dónde está tu padre La podredumbre Es lo que tiene Siempre que estés bien Haru Bueno Hay algún sitio Donde te gustaría ir Al cementerio Me parece En realidad me gustaría Dar una vuelta Durante El festival escolar Con todo el mundo Vaya Que cambio de tema Más extremo Festival escolar Es una cosa Que puede que ocurra En este juego Y no haya ningún huracán Que nos lo impida Quién sabe Aún puede ocurrir ¿Te refieres al festival Escolar del Sujin? Debo admitir Que estoy también Bastante interesado ¿Tú no vas a otro instituto? Entonces está decidido No puedo esperar Eventos Eventos Con cosas que pasan Y eventos Hawái Entonces está decidido Oh no puedo esperar Festival escolar Cosas Festival escolar Puede llegar a venir A ocurrir En el futuro Cercano Que no sé cuándo es Pero dentro de poco Se supone Será después de que ocurra El evento De ups Se me ha muerto El padre Nah Que viva la independencia El muerto Al hoyo El vivo al bollo Festival escolar Da igual la respuesta Porque son la misma Y hay empate Así que No puedo esperar Eso me recuerda Todavía no hemos Decidido Un invitado ¿Un invitado? ¿Como alguna especie De celebridad? Oh dios No Oh no 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 Espera ¿Significa eso Que los ladrones Fantasma Pueden ser uno De los candidatos De qué coño Estás hablando Ryuji ¿Qué te parece? ¿Quieres que aparezcamos? Eso sería Un poco exagerado Te estás dejando Llevar demasiado No digas Cosas tan extrañas Menuda idea Más Vacía Pero no es vacía Más Sí Como Egocéntrica Pero vamos Un combo De cuatro Lo siento Todos pegarle Todos burlémonos De Ryuji No recordaba Quien iba a ser El invitado Celebridad Pero creo que No cabe ninguna duda De quien puede ser El invitado Celebridad Vamos a guardar Y lo vamos a dejar Por hoy Y mañana En el live stream En youtube No sé cuándo Nos Continuamos con Más personas Cinco Y Serán enlaces Sociales Y todo eso Pero Creo que no va a ser Todavía El festival escolar Creo que habrá que esperar A que pase el tiempo Para que ocurra El evento Que tiene que ocurrir Que me pregunto Que será Lo que va a ocurrir Con cierto padre Que puede o puede Que no Ya esté criando malvas No estoy seguro Pero yo creo Pero yo creo que ha ocurrido Que ha llegado a casa Fuka Y no ha visto a su padre Y ha dicho Bueno estará por ahí De negocios Y sin embargo Está Yo que sé Desplomado Ahí Al lado del sofá Y no lo ha visto Y Y va a ocurrir eso Durante 20 días Y va a ser interesante Va a ser como Huele raro en la casa No sé por qué Y no he visto Hace mucho a mi padre Así que ya veremos Lo que ocurre Pero bueno Mañana Mañana más Mañana más Y salen enlaces sociales Normal porque creo que Hasta que no ocurra el evento No Ocurrirá el evento Y después habrá que ir Al festival escolar Que mira Festival escolar Cosas nuevas Así que eso es bueno Nuevas Bueno Persona 4 Yo hubo festival escolar Pero bueno Eso Festival escolar Nos vemos Mañana Con más movidas Y enlaces sociales Y subir estadísticas Hay que subir estadísticas Para poder completar Enlaces sociales Venga Enlaces sociales Adiós Enlaces Adiós